Música Muy buenas tardes en un programa más de México sin fronteras, enlaces en comercio exterior. Hoy tenemos el gusto, el agrado de comentarles a ustedes que este programa cumple en este día un año de transmisiones y de la aceptación del público que amablemente nos habla para informarnos del gusto que tiene o algunos comentarios que tiene sobre este programa. Y para festejar este año, pues hoy tenemos la muy grata presencia que de verdad enaltece este programa, la excelentísima embajadora de la República Socialista de Vietnam, la doctora Nelly Lang, que dentro de esa muy múltiple y muy difícil agenda, nos ha hecho el favor de abrirnos un espacio para estar con nosotros. Al mismo tiempo tenemos la presencia de la licenciada Gabriela Barbosa de Fernández, que es la asistente de la señora embajadora. Y bueno, para el tiempo que nos queda, señora embajadora, quisiera yo primero agradecerle a usted su presencia, muy amable, por acompañarnos el día de hoy. Y pues vamos a comenzar. Muchas gracias. Sabemos que próximamente, a noviembre de este año, va a haber una reunión de la APEC en su país, que ustedes van a ser los anfitriones por segunda ocasión, porque ya en 2006 ya fueron anfitriones de este grupo de la APEC. Quisiera preguntarle, señora embajadora, ¿qué es APEC? Por favor. Muchas gracias. Para nuestro ambasador, Puy. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar con usted aquí al día de hoy. Primero, quisiera muchas felicidades a su cumpleaños del programa. Muchas gracias, muy amable. Para Vietnam, este año es muy importante, como usted dice, que Vietnam va al anfitrion de APEC. Y para APEC, voy a informar un poquito de información sobre APEC. APEC es Asia-Pacific Economic Corporation. En español, Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico es un foro multilateral creado en 1989 y originalmente conformado por 12 economías, con el fin de mejorar el crecimiento y la prosperidad de los países del Pacífico, que trata temas relacionados con el intercambio comercial, coordinación económica y cooperación entre sus integrantes. APEC, actualmente son 21 economías dentro de APEC. México se integró en 1993 y Vietnam... Muy cerca casi de la creación de la APEC, ¿no? Sí, por supuesto. Ustedes... Y Vietnam en 1998, un poquito más tarde. Actualmente, como cinco años. Sí, pero además una cosa, después de ustedes, señora embajadora, ¿ya no ha habido nuevos miembros? Sí. Después de otros miembros, ahorita tenemos 21 países. O sea, por Vietnam y México, este foro es un muy importante lazo multilateral entre la cooperación, dentro de la cooperación entre nuestros países. Pero además para México es importante en este momento por lo que está significando la situación de la revisión del tratado de libre comercio del norte y que además nos está abriendo a través de la APEC una puerta hacia estos mercados. Sí, por supuesto. Este momento es muy importante por los países del Asia-Pacífico. Después TPP, tenemos muchos retos como TPP Libre Comercio con TPP. Sí, porque este mecanismo es muy multilateral, muy importante para la cooperación y concertación económica. A este momento es muy difícil para la globalización y el proceso de libre comercio en el mundo, en la región. Sí, porque APEC está orientando a la promoción y felicitación del comercio y las inversiones. Lo importante, señora embajadora, es que la unión de estas 21 economías son aproximadamente el 56% del PIB mundial y casi el 47, 48% del comercio mundial también. Entonces, esta puerta que ustedes coordinan en la parte de la APEC es verdaderamente importante para nosotros en México. Usted tiene razón exactamente por qué APEC, el Foro de Cooperación Económica del Pacífico, está conformado por 21 economías en el mundo y consiste de 2.7 billones de habitantes. Lo que significa que el 40% de la población del mundo global, la suma del producto nacional, producto nacional de las 21 economías que conforman en la APEC, equivale al 56%, 56% más que de la producción mundial, en tanto que en su conjunto representan el APEC. Bueno, si estamos viendo desde ese punto de vista la relación de nivel poblacional que abarca 2.7 billones de personas, más lo significativo que es en el aspecto económico, los intercambios comerciales, tecnológicos, nosotros vemos que esto es definitivo una gran oportunidad para todos nuestros países que conforman estos, de los cuales está México. México ya tuvo su sede una vez aquí en el 2002, ¿no? Sí, sí. México también ya estuvo, fue afitrión. Fue a un afitrión de APEC en 2002. 2002, sí, sí. Y para Vietnam está la segunda vez que nuestro país es afitrión de APEC. ¿Qué significa para Vietnam ser el afitrión de este evento? Sí, el comercio de Vietnam con economías, miembros de APEC como Japón, Corea y todos los miembros representan 40% del comercio total de Vietnam, porque es muy importante para Vietnam APEC, la membresa de APEC para Vietnam. Y el significado tiene para él ser el afitrión de APEC. El ser el país afitrión de APEC 2017 es una prioridad muy alta dentro de la política externa de Vietnam. Es muy importante de nuestros esfuerzos de integración internacional, de reafirmar nuestro compromiso de continuar el proceso de reforma, así como de contribuir a darle forma a los mecanismos de cooperación multilateral en la región. En nuestros puntos de vista, en el ambiente actual de grandes retos y incertidumbre global y regional. Sobre todo regional, en la parte de los conflictos que hay en este momento, las decisiones son muy fuertes, muy difíciles. Por supuesto, la cooperación de APEC se necesita mucho más que nunca. Es el momento de que APEC demuestre su vitalidad y dinamismo para continuar con el fortalecimiento de libre comercio e inversión, a la vez que asegura que los beneficios de comercio y crecimiento económico son compartidos por todos los países miembros de APEC. Se necesita darle un nuevo impulso a APEC con el fin de asegurar su papel motriz en el crecimiento y la integración económica en la región y ayudar a enfrentar retos comunes. Señor embajadora, existen algunos países que han solicitado ser miembros y que no han sido aceptados, como el caso de India, por ejemplo. Bueno, ahí rompe un poco el esquema porque, entre otras situaciones, no tiene acceso al Pacífico como tal, no tiene frontera con el Pacífico. Pero, además, otras circunstancias. Y hay otros países como Ecuador, como Colombia, que también han solicitado ser miembros de APEC. Sí, tenemos muchos candidatos para ser miembros de APEC. Por ejemplo, ahorita tenemos candidatura de Pacific Alliance como observador de APEC. Este es un periodo de transición, de participar en las actividades de APEC. Es un centro económico del mundo con mucho dinamismo de crecimiento. Este es muy normal para los países que quieren participar. A raíz de una propuesta del presidente Bill Clinton, de que participaran ya los estadistas, los primeros ministros en este tipo de reuniones, creo que ha tenido éxito, ha fortalecido el clima, además la participación de los grandes empresarios como Bill Gates, que también participan con algunas ponencias en estos eventos, dando una cara de cordialidad, de amistad y de confraternidad de la parte comercial que se tiene en México. Por supuesto, sí, 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 es muy importante parte de las actividades de APEC, la participación de los empresarios. Tenemos un gran evento en noviembre también, una cumbre de negocios en Vietnam. ¿Fuera de APEC? Sí, sí, juntos, sí. Invitamos a los empresarios grandes, CEO de APEC. Residentes de empresas. Sí, empresas. ¿Para México tienen ya algún candidato, alguna propuesta de algunos empresarios mexicanos que van a participar? Creo que COMSE va a coordinar esta participación mexicana en esta cumbre de negocios. Señora embajadora, interesante la plática, pero nos llaman a comerciales. Entonces, si nos da usted el favor, regresamos en un momento más. Con su permiso. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entren ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Fildardo Avendaño. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Continuamos con nuestra entrevista agradeciéndole nuevamente, señora embajadora, su presencia aquí. Bien. Se nos quedó por ahí la respuesta quedó inconclusa. ¿Cuál es el tema básico central de APEC 2017? En este contexto que describió, Vietnam ha elegido el tema creando un nuevo dinamismo, impulsando un futuro compartido. Es un gran tema de APEC 2017. Para encabezar las cuatro prioridades. Tenemos cuatro prioridades de APEC 2017. A saber, primero, promover el crecimiento sostenible, innovador y el crecimiento inclusivo. Segundo, profundizar la integración económica regional. Tercero, el fortalecimiento de la competitividad y la innovación de las micro y las medianas empresas en la era digital. Es muy importante. Muy importante. Terriblemente importante. Es la revolución industrial. Industrial nueva. Nueva. La cuarta que le llaman. Sí, cuarta. Tiene razón. Finalmente, cuarto, la prioridad, la promoción de la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible en respuesta al cambio climático. Este tema principal y sus cuatro prioridades asociadas refuerzan mutuamente y reflejan los intereses comunes de nuestra región, donde la gente y los negocios sean el centro de desarrollo. El ser anfitrión de APEC 2017 nos dará también muchas oportunidades de llevar a otro nivel nuestras relaciones económicas, comerciales y de inversión con nuestros socios, incluyendo México, quien es un socio importante y potencialmente estratégico de nuestro país. Sobre todo en esa parte que usted habla, en la situación geográfica de México, que está, como usted lo dice, en una situación privilegiada en el aspecto que por un lado tenemos la parte del Pacífico, el otro mar, tenemos el mercado norteamericano grande, tenemos todo el mercado de Centro y Sudamérica, que es importante para este proyecto de la APEC. Creo que va a ser verdaderamente importante, sobre todo la proyección que se le está dando a las pibes, a las pequeñas y medianas empresas, en una inclusión más fuerte, más atractiva en el contexto del comercio internacional. Creo que México también puede compartir estas prioridad de nuestro APEC, particularmente sobre las empresas micro y medianas. El crecimiento inclusivo es muy importante para el país porque México también con Vietnam trabajamos para reducir la diferencia entre los pobres y los ricos. Sí, es un común problema de todos los países en el mundo. Sí, exactamente. ¿Qué sucede, señora embajadora, desde que usted llegó aquí a México? ¿Cómo se han dado las relaciones, cómo se han fortalecido las relaciones de comercio exterior entre México y Vietnam? Creo que espera el APEC para impulsar los otros lazos comerciales y económicos. Y durante mi visión aquí, creo que las relaciones comerciales entre Vietnam y México se han fortalecido en los años recientes de manera muy significativa. En los 10 últimos años, la exportación de Vietnam a México ha crecido más de 7 veces, mientras la importación proveniente de México ha crecido más de 30 veces. Lo que da de manifiesto es la importancia que tiene México-Vietnam, pero México APEC en su conjunto. Sí, 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 sí. Y eso nos sitúa en voltear a ver a un mercado tan interesante como es el mercado asiático que México lo tiene descuidado. Sí, sí. Sí, sí. El mercado de Vietnam es, tenemos 84, 5 habitantes y un mercado muy significativo para México. Según la estadística cifra de Vietnam en 2016, el volumen comercial bilateral alcanzó los 2.36 mil millones de dólares, un aumento de 17% respecto al año pasado. Sí, 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 sí. es nuestro tercero socio comercial. ¿Después de? Sí. ¿Después de qué otro país? Después Brasil y Chile. Chile. Ah, y Argentina. Lo siento, y Argentina. Brasil y Argentina y tercero México. Y Vietnam es el octavo socio comercial de México en Asia-Pacífico. Tiene mucho más comercio con otros países como China, Japón, Corea, por ejemplo. Actualmente, el sector manufacturero es más dinámico y con mayor crecimiento en el intercambio bilateral. Los productos principales que Vietnam exporta a México son teléfonos, celulares, calzados, computadoras y componentes electrónicos, ropa y productos percuarios. Por su parte, Vietnam importa de México, computadores, equipos de maquinaria, herramientas y instrumentos varios, comida para animales, etc. Embajadora, ¿qué objetivos espera alcanzar Vietnam como país anfitrión? Como país anfitrión este año de APEC, Vietnam espera alcanzar los siguientes objetivos. Primero, contribuir al progreso de APEC y lograr que la cooperación dentro del mismo sea más sustancial y eficiente y lograr que se alcancen las metas de Bogor, de liberalización comercial en el 2020. Segundo, elevar el papel de APEC y llevarlo a ser un foro de cooperación económica que sea pionero en tomar iniciativas y enlaces regionales para promover la paz, la estabilidad y la cooperación y el desarrollo. Tercero, fortalecer la amistad y la cooperación con otros miembros de APEC. Y los nuevos. Y los nuevos. Y los nuevos que se puedan incluir. Por supuesto. Finalmente promover a Vietnam como un país dinámico, con potencial y activo, muy activo miembro, en la comunidad internacional y en la integración regional. El señor embajador. Son cuatro objetivos básicos. Los más interesantes. ¿Qué empresas mexicanas tienen inversiones en Vietnam o qué empresas vietnamitas están en México? Sobre los lazos de inversiones, lamentablemente no tenemos nunca inversiones entre dos países hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero esperemos que con los lazos entre las comunidades de empresas de Vietnam y México, vamos a tener más inversiones entre nuestros países. Vietnam en México y México en Vietnam. ¿Qué estímulos ofrece el gobierno vietnamita a los inversores mexicanos que en un momento quisieran trasladarse para allá para hacer algunas sinergias con empresas vietnamitas? Sí, es un punto muy importante para APEC Vietnam este año. Además, cumbre de líderes de los países miembros. Tenemos una cumbre de negocios donde el gobierno de Vietnam va a explicar a las empresas. ¿Qué es paralelo a la APEC? Sí, sí, sí. ¿O dentro de APEC? Dentro de las actividades de APEC. Ok. Un ambiente muy conducivo, muy open, abierto. 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 Abierto para las inversiones en Vietnam. Las políticas y los incentivos para las empresas hacer inversión y hacer comercio con Vietnam. Es muy importante que las empresas mexicanas, especialmente las grandes empresas que tienen interés en hacer negocios con Vietnam, ven a asistir a esta cumbre de negocios en noviembre. Sí, perfecto. Todavía un poquito alto, pero definitivamente mucho menor al que se tenía antes del 17%. Eso creo que ha beneficiado y ha comprometido a los países a la reducción arancelaria y la tramitología. Creo que eso es algo significativo en esta parte del contexto de APEC. Sí, soy de acuerdo totalmente. Sí, es muy... Muy benéfico para todos los países, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Por supuesto. Y este mayo, el 20 de mayo, este próximo, a Vietnam hay una reunión con los ministros de Comercio y Economía. Sí. 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 Los ministros discutan las TPP, qué hacer con TPP ahorita sin Estados Unidos. Sí. Y para... Para... Para Vietnam y México, el año pasado, por la primera vez. Por primera vez. Por primera vez. Y este tenemos un acuerdo de... Como... 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 De... De cooperación... De apoyo y de establecer una comisión mixta sobre cooperación económica e inversión. Y... Comercial y comercial. Y comercial, sí, sí. Ese es un mecanismo bilateral que creo que va a impulsar los lazos comerciales bilateral entre Vietnam y México. Es... Un... Un... Mecanismo muy bueno. Y... Vamos a organizar un... La primera reunión de este... Comisión mixta. Ah, interesante. Bueno. Eh... Después de... De este breve corte, este... Señora Embajadora, me gustaría comentar un poquito la parte de la sustitución de los países eh... Que formaban parte del TTP, que quedó ahorita en suspenso por la salida de Estados Unidos. Y que muchos son países miembros del... De... De... Sí, por supuesto. De la APEC. De la APEC. De la APEC. De la APEC. Son miembros de TPP. Y... Son... Los miembros son discutir... Los... Ante narrativa... Para... De... Y no... Para TPP. Ah... Un... De temas muy importantes de... Eso lo vamos a comentar. Sí. Al revés. Sí. Me parece interesante. Y creo que merece el tiempo justo. Con su permiso. Señora Embajadora. Bueno. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entren ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Fildardo Avendaño. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Gracias. 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 Business University. Nos ha hecho el favor de enviarnos un comentario para difundir algunos cursos que ellos promueven. El día próximo, el día 5 de mayo, van a dar un curso de operación aduanera, el nuevo sistema aduanero mexicano. Van a tocar posteriormente otros diferentes cursos como es operación integral, IMEX en el sector automotriz, cadena de suministros como ventaja competitiva, reglas de origen aplicables a la industria automotriz, como blindar tu activo fijo, que va a comenzar próximamente en mayo 23, certificaciones y reglas de origen, jueves 25 de mayo, aplicación fiscal en operaciones del comercio exterior, que comienza el viernes 2 de junio, como atender los requerimientos de la autoridad aduanera a partir del 6 de junio, así como herramientas en diferentes sectores. Si ustedes están interesados, pueden hacernos llegar documentos como este para promover sus eventos, que es el objetivo de este programa, dar a conocer todos los eventos de comercio internacional en universidades o en algunos congresos que ustedes quieran publicitar. Aquí con el Global Business University, ustedes podrán dirigirse al teléfono 1500-1400 para pedir mayores informaciones y tener acceso a estos cursos que de verdad, créanmelo, se los recomendamos ampliamente por ser emitidos por personas de muy alto nivel académico, conferencistas aprobados y que estamos absolutamente seguros que serán de su total satisfacción. Señora Embajadora Lange, continuamos en el último segmento que nos queda. Estábamos platicando que muchos de los países que estaban contemplados en el TTP, los 12 países del TTP, la salida de Estados Unidos implica un poco mover ese proyecto. Pero de esos 12 países, muchos están contemplados dentro del APEC y vemos que APEC cada vez cobra mayor relevancia, mayor importancia en este contexto por los intereses comunes que se manejan. ¿Qué nos puede usted decir? Creo que es un muy importante mecanismo para los miembros de discutir los retos después de la salida de Estados Unidos del TPP, porque el TPP es muy importante, tratado de comercio libre. Todos los miembros de los países, seis años de mucha negociación difícil. Y el TPP está un acuerdo muy bueno para todos los intereses de miembros. Ahora, los 11 miembros del TPP, a este momento creo que los viceministros de los ministerios reunieron en Toronto, Canadá, para un discurso, una reunión para integrarse y hacer para este TPP qué hacer después. Para Vietnam, por ejemplo, reiterar nuestro compromiso en la reforma económica dentro de nuestro país, a la vez nuestro compromiso a la libre comercio es muy importante en otros países también Japón por ejemplo Australia y otros países buscando Nueva Zelanda todos con mucho compromiso y buscando otra ruta alternativa para impulsar el comercio libre de TPP dentro del marco de APEC vamos a una reunión de los ministros de economía para discutir y decidir otro rumbo, otras integraciones por ejemplo, uno de los temas muy importantes de libre comercio fue la idea de libre comercio para todos los Asia Pacíficos es un gran tema para libre comercio libre para Asia Pacífico dentro del marco de Asia Pacífico es un tema muy relevante yo quiero hacer una pequeña puntualización, un comentario sobre la doctora Lange que cuando tuve el gusto, la oportunidad de platicar con usted por primera ocasión en las oficinas de su embajada hay una anécdota que probablemente tenga que tú no la conozcas pero la señora me recibe y me pregunta que en qué idioma quería que habláramos y en broma me dice que si hablábamos en vietnamita le dije que mi idioma de vietnamita era muy escaso pero me sugirió que habláramos en ruso o en inglés yo le sugerí que habláramos en francés y parte de la plática esa ocasión la comentamos en francés pero quiero decirle a usted que la señora embajadora Lange domina más de seis idiomas ha estado en Moscú usted sacó su doctorado en Moscú? no, mi universidad, su licenciatura su maestra en australia PhD en vietnam como ustedes podrán ver la señora embajadora es una persona de carrera diplomática una gente de muy primer nivel intelectual de estudio profundo conoce muy bien la problemática de la situación donde está conviviendo ahorita en esta sede en México y es por primera ocasión así me lo platica nuestra amiga Gaby Barbosa que es la primera ocasión que la señora embajadora Lange habla tanto en español y eso es en referencia y atenciones a ustedes muchísimas gracias señora embajadora por esta distinción que nos ha hecho usted el favor de esforzarse tantísimo para esta situación qué considera usted importante señora embajadora que se debe de planear en los próximos años en el centro del consenso de la APEC ¿para los lazos entre nuestros países? sí sí creo que durante APEC Vietnam 2017 esperamos recibir muchos miles de visitantes y delegados y organizar alrededor de 200 actividades a lo largo del país es importante mencionar que a estas fechas tenemos ya la confirmación de la participación de la participación del presidente de los Estados Unidos del presidente de China y otros líderes de países miembros de APEC y desde Latinoamérica por ejemplo la presidenta de Chile presidente de Perú por supuesto el año pasado Perú fue anfitrión de APEC este año Vietnam el año próximo será Papua Nueva Guinea un otro país miembro Papua Nueva Guinea Papua Nueva Guinea entonces la cumbre de APEC 2017 se llevara a cabo en Danau Danau es una provincia ciudad hermana una ciudad en medio del país de Vietnam ciudad hermana de Toluca interesante no conocíamos ese espero que este hermanamiento entre ambas ciudades así como la excelente amistad y cooperación entre nuestros dos países contribuya de manera significativa y a la participación de México en APEC 2017 es importante mencionar también que me siento muy honrada pues será la primera la primera pues que un mandatario mexicano visite Vietnam por lo que la asistencia del presidente del presidente Enrique Peña Neto representará un momento histórico en el futuro de las relaciones bilaterales de 42 42 años entre México y Vietnam ya está confirmada ya la presencia trabajamos trabajamos con la secretaria de las relaciones exteriores entre la secretaria de economía esperamos que este evento es en agenda en la agenda del presidente Peña Neto es un foro muy importante de económico casi con seguridad que si estará presente el presidente de México el 20 de mayo el secretario de economía de México Edelfonso Guajardo participará en la reunión de ministros de comercio de los miembros de APEC muy pronto allá en Vietnam además de lo anterior APEC 2017 es una gran oportunidad para impulsar los lazos económicos entre nuestros países porque como dije que también además que tenemos una cumbre de los CEOs de las empresas y otras otras actividades destinadas al sector privado en el marco de la cumbre de APEC en noviembre en noviembre es muy importante es la semana como de líderes APEC será una excelente oportunidad ocasión para grandes empresas de economía y miembros de APEC incluido en México en Vietnam para conectarse y buscar oportunidades de comercio e inversiones por ejemplo los miembros de APEC son las las más grandes inversionistas inversionistas en Vietnam perfecto pues señora embajadora Lan le agradezco enormemente su presencia el tiempo se nos ha terminado yo espero que nos haga usted el favor de visitar por la más o menos septiembre octubre antes de que concluya usted su periodo al cual fue asignada aquí por su país que usted nos comentaba que termina a finales de este año lamentablemente la extrañaremos vaya lamentablemente que se vaya la extrañaremos mucho este y esperamos que sigan creciendo los lazos de relaciones bilaterales este México y a usted le agradecemos infinitamente que a la licenciada Barbosa su muy amable participación y presencia en este programa muchas gracias señora embajadora muchas gracias muchas gracias y el gusto es mío hasta pronto esperamos hasta pronto muchas gracias muy buenas tardes nos despedimos de su programa México Sin Fronteras muchas gracias muchas gracias chau 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 chau